Lo que pasa es que si se robó mucho, hay que investigar mucho. No es posible un gran robo hacerlo con una pequeñita investigación. Y reitera el Ministerio Público, se robó mucho, muchísimo. Así respondió la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, a su salida de la audiencia, donde finalmente se inició con el conocimiento de extensión del plazo de cuatro meses para presentar el expediente, solicitud que hacen los fiscales. Y es que al justificar este pedimento, Reynoso indicó que hay nuevos elementos que han surgido, por lo que necesitan más tiempo para concluir con la investigación. Hechos nuevos como han surgido, como es en el caso de los alimentos, que todo ese entramado, todas esas empresas se crearon en torno al imputado, Jean Alain Rodríguez, a través de su cuñado, eso no se va a quedar sin investigar. La Procuraduría dejó claro que habrá consecuencias para quienes cometieron ilícito en el caso y en contra del Estado Dominicano. Todas las imputaciones, cada peso que se distrajo al Estado, nosotros vamos a imputarlo. Por otro lado, la defensa insiste en que no es necesario otorgarle más tiempo al Ministerio Público, ya que en varias ocasiones ha dicho que tiene suficientes pruebas en contra de sus clientes. El que está listo, dispuesto y preparado para afrontar una realidad procesal, la hace con las pruebas. Cuando ya tiene nueve meses en esta investigación y no ha aportado ni pruebas nuevas. La defensa presentó un incidente que produjo un retraso de dos horas y fue la solicitud del acceso a la prensa a la sala de audiencias. Que participen todos los medios de comunicación sin excepción y sin favoretismo. La audiencia continuará ese próximo miércoles a las 9 de la mañana, donde se conocerá la revisión obligatoria de medidas de coerción a los imputados Jan Alain Rodríguez y Javier Alejandro Forteza y Barra, mientras que a las 11 de la mañana seguirá la solicitud de extensión del plazo para presentar el expediente acusatorio. Para Telenoticias, Fabiola Núñez.